Un grupo de aproximadamente 15 personas pertenecientes a la Unión de Voceros de Transporte Urbano de Oaxaca del sitio 15 de septiembre se manifestó este viernes. Felipe Franco Flores, representante de los voceros, explicó que el motivo por el que se manifestaron fue para exigir la liberación inmediata de un compañero que fue detenido a las 13 horas mientras trabajaba. Lo que nosotros nos hemos salido a las calles el día de hoy es que un compañero de nosotros fue agredido, fue detenido, pero sí vemos una buena acción de la policía municipal, tuvimos unos buenos acuerdos que no se va a volver a repetir, ellos me dicen que ambos pedimos una disculpa, que no sabíamos ni qué estaba pasando. El representante confirmó que fueron recibidos inmediatamente por las autoridades y tras unos minutos de diálogo, su compañero fue liberado ya que no se encontraron cargos. Felipe Franco, líder de los voceros de la estación 15 de septiembre, advirtió que no permitirán que abusen de sus derechos como ciudadanos y que de reportarse otro incidente como el de este viernes, tomarán otras medidas, informo para MVM Televisión, Patricia Aguilar.